¡Hola! Soy Itsuki, vivo en Tokio, Japón, y soy la amiga más cariñosa y leal que jamás tendrás. La gente piensa que soy tímida por cómo me veo o cómo mi voz es tan suave y tranquila, y en su mayor parte eso es cierto. Cuando se trata de mí, no me gusta causar muchos problemas o hacer mucho ruido. Me gusta pasar el rato con mis amigos, comer buen sushi y estar totalmente en paz. Pero si te metes con alguien que quiero, toda la paz se va y mi corazón arde como un sol llameante, y me convierto en un monstruo. Y ahí es donde comienza mi historia, pero si quieres escucharla tienes que darle a me gusta y suscribirte. Es broma. Antes de ese fatídico día en que todo cambió, yo era solo una niña normal y pacífica, que vivía con sus padres y hacía lo mejor que podía en la escuela. Aunque eso no siempre fue muy bueno. Todos los niños sabían que no debían meterse con mis amigos porque perdería la cabeza y gritaría, y les haría la vida horrible hasta que se disculparan. Pero cuando lo hacían, solo daba las gracias y volvía a la normalidad. No tenía idea de que esta pequeña peculiaridad mía cambiaría mi vida para siempre. Me dirigí a reunirme con mis amigos en el jardín público del puente cuando vi a cuatro tipos rodeándolos. Pero los chicos me daban la espalda, así que todo lo que podía ver eran las caras de mis amigos y se veían muy angustiados. Juro que mi amiga Miyumi estaba a punto de llorar. Mi cabeza hirvió y mis mejillas se pusieron rojas. Corrí hacia ellos, ya gritando. —¿Qué le estáis haciendo a mis amigos, idiotas? ¡Alejaos de nosotros! Jadeé como un perro totalmente sin aliento. Todos los chicos estaban atónitos, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Entonces Miyumi me tocó el hombro y dijo, —Itsuki, nos estaban metiendo con nosotros. Entonces, ¿por qué estabas a punto de llorar? —¿Y tú, Akari? También vi tu cara. No defiendas a estos idiotas. Sé lo que vi. —Eh, disculpe. Lo siento mucho. No estábamos acosando a sus amigos. Solo estábamos hablando con ellos. —¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué? De repente no podía respirar. Vi su rostro y todo el aire salió de mis pulmones. La rabia en mi corazón se convirtió en una humillación total, y quería meterme en un agujero y nunca salir. Soy Yaoki. Solo estaban tratando de obtener un autógrafo. —Estos son mis compañeros de banda detrás de mí. Te juro que no estábamos haciendo nada malo. Apenas podía escuchar una palabra de lo que decía porque todo en lo que podía pensar era en los millones de veces que bailé con mis amigos en mi sala de estar, con sus vídeos. Era Oki de la banda Take Back Time, la banda más grande y popular de todo Japón y de casi todo el mundo. Cuando me vio congelarme, sonrió. —No te preocupes. Fue muy valiente de tu parte defender a tus amigos de esa manera. Tenemos que ir a prepararnos para nuestro show de esta noche. Pero, ¿por qué no venís? Miren, siempre llevo entradas extra en caso de que me encuentre con gente genial como ustedes antes de un show. Y si quieres ir al backstage después, díselo al guardia de seguridad y te dejarán entrar. Me dio un papel con las palabras, Abracadabra. Aoki me envió. Lo siento mucho. Está bien, me gusta tu coraje. Tal vez escribamos una canción sobre eso algún día. Se fueron y mis amigos gritaron de alegría, pero yo no podía ni pensar en ir. Estaba muy avergonzada. ¿Cómo podría hacer eso? Gritarle a alguien solo por ser amable. ¿Y al grupo de pop que más amaba? Mientras íbamos a comer y mis amigos no paraban de hablar de ir al concierto, yo seguí repitiendo el momento una y otra vez en mi cabeza. Excepto que cada vez que lo imaginaba, empeoraba más y más en mi imaginación. Incluso comencé a creer que lo empujé del puente y lo tiré al agua. Itsuki, relájate, eso nunca sucedió. Además, fue tu loca actitud defensiva lo que hizo que nos diera las entradas en primer lugar. Yo no voy. ¿Qué? ¿Estás loca? Esta es la oportunidad de tu vida. Podemos ir al backstage. Sí, y puedo enfrentar a Oki nuevamente. Mi héroe a quien he idolatrado desde que estaba en la escuela secundaria. Excepto que ahora en lugar de encontrarse como siempre imaginé, él siempre pensará en mí como la chica loca que lo golpeó y lo hizo llorar. Eso ni siquiera pasó. Bueno, eso es lo que recuerdo y no puedes hacerme cambiar de opinión. Así que no, no iré. Me quedaré en casa y comeré helado y lloraré. Esa noche estaba en casa comiendo helado y llorando. Cuando mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Todo lo que decía el mensaje era afuera. Miré por la ventana y allí estaba. La camioneta negra estacionada detrás. Supuse que para el caso de que alguien lo viera y tuviera que salir corriendo. Pensé que tal vez estaba soñando, pero no. Era real. Incluso en mi casa no podía esconderme de mi vergüenza. Abrí la ventana. No tengo maquillaje. No puedo salir. ¿Cómo me encontraste? Le pregunté a tus amigos cuando llegaron detrás del escenario. Solo quiero hablar. Quería hablar contigo. ¿Hablarme de qué? Baja y te lo cuento. Respiré hondo. Me preparé lo más que pude en tan poco tiempo y salí a su encuentro. Incluso ahora, después de hacer un espectáculo completo durante horas, bailar y sudar, se veía perfecto. No puedo creer que hayas venido aquí. ¿No me odias después de que te grité sin razón? ¿Odiarte? Creo que eres la persona más genial que he conocido. Creo que tu idea de genial y mi idea de genial son dos ideas muy diferentes de genial. Se rió. Ni siquiera estaba segura de haber hecho una broma. ¿De qué querías hablar? Antes de llegar a eso, ¿quieres ir a la playa? ¿Ahora? Es la medianoche. Lo sé, pero cuando estoy de gira casi nunca tengo tiempo para ir. Hoy era mi única oportunidad, pero quería verte. Pensé que de esta manera podríamos hacer las dos cosas. Así que fui a la playa en medio de la noche, con una estrella del pop. Supongo que todavía no estaba segura de que esto no fuera un sueño, pero en el camino hablamos de cosas normales, como que faltaba la escuela y qué programas de televisión nos gustaban. Y me preguntó mucho sobre mí. Y yo parloteé una y otra vez, y cuando llegamos a la playa, en realidad casi olvidé que era famoso. Solo era un chico normal a mis ojos. Nos sentamos en la orilla, las estrellas brillaban y era hermoso, excepto que hacía mucho frío. Traté de no temblar, no quería que pensara que estaba incómoda y que teníamos que irnos. Pero no pude evitarlo cuando me preguntó, ¿tienes frío? No. Tartamudeé, mis dientes castañeaban. Se quitó la chaqueta y me la dio. Finalmente pude relajarme y disfrutar de estar allí. Lo que quería decirte es que te admiro. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por gritarte y hacer el ridículo? Sí, en realidad, estoy un poco bromeando, pero la verdad es que en toda mi vida nunca pude defenderme. Siempre he sido muy reservado y tímido, y si te soy sincero, asustadizo. Pero por lo que hiciste, finalmente tuve el coraje de enfrentarme a nuestro manager esta noche. Ha sido terrible conmigo y con los demás durante años, y gracias a ti, ahora estamos libres de él. No sabía qué decir. No tenía idea de que ser yo misma, y solo defender a mis amigos, podría tener un impacto tan grande en la vida de alguien como él. Caminamos por la playa mientras hablábamos un poco más. No podía creer lo divertido que era, y entonces, de la nada, empezó a nevar. Habíamos estado tan ocupados hablando que ni siquiera notamos que se nubló. Me tomó la mano mientras estábamos allí, viendo caer los copos. Lo miré a los ojos. Gracias por sacarme esta noche, me lo estoy pasando muy bien. Todo el mundo piensa que soy feliz todo el tiempo por lo que hago, pero para ser honesto, a veces todo lo que quiero es hablar con alguien, conectarme con alguien que no me ve como parte de su trabajo. Nadie me había dicho nunca gracias por pasar tiempo conmigo. Lamento escuchar eso. Esas personas no se dan cuenta de la suerte que tienen de tenerte. Me miró a los ojos, y ese pequeño momento de repente se convirtió en un océano sin fin. Se inclinó para besarme. Cerré los ojos. No podía creérmelo. Mi primer beso iba a ser con la estrella del pop más grande del mundo. Luego una ola cayó sobre nuestros pies. ¡Y grité de frío! Él se rió, y yo también. Y luego de repente una luz cálida cayó sobre mí. Era rosa, amarilla y morada. Y me di cuenta de que era el amanecer. Habíamos estado allí toda la noche. ¡Oh no! Me voy a meter en muchos problemas con mis padres. Me llevó de regreso a casa tan pronto como pudo. Cuando estacionó frente a mi casa, dijo, si alguna vez quieres venir a mi concierto de nuevo, envíame un mensaje de texto, y te haré entrar. Y usa esas palabras y ven detrás del escenario a visitarme. Me incliné y le besé. El beso hizo que el tiempo se detuviera de nuevo. Lo juro, en ese momento incluso la luz del sol se congeló. Cuando me alejé, estaba un poco avergonzada. Lo había hecho sin pensar. Me preguntaba qué diría. Él solo sonrió y dijo, la chica más valiente que conozco. Finalmente me fui a casa, pero mis padres ya estaban despiertos y estaban furiosos conmigo. Me disculpé, pero no pude evitar sonreír. Lo que solo los hizo enfadar más. Me enviaron a mi habitación y me dijeron que estaba castigada toda la semana, pero estaba bien para mí. Durante los siguientes días, todo lo que hice fue escribir sobre esa noche. Le envié mensajes de texto tanto como pude. Me contó sobre la vida en el camino, las entrevistas y estrenos de películas y conciertos a los que iba. E incluso me añadió a FaceTime. ¡Wow! Mientras estoy encerrada en mi pequeña habitación sin nada que hacer, tú estás viajando por el mundo, conociendo gente famosa, cantando para miles y viendo películas que aún no se han estrenado. Todo eso es cierto. Conocí a todos mis héroes y todas las noches les canto a miles de chicas que desearían poder casarse conmigo. Y nada de eso significa nada. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que sí, estás marcando una gran diferencia en la vida de las personas. Los haces muy felices con tu música, y sé que las personas que te conocen te quieren. No quiero sonar desagradecido, me gusta mi vida. Trabajé muy duro para llegar aquí, pero la verdad es que, de todas las noches increíbles que he vivido, la mejor ha sido sentarme contigo y conversar en la playa bajo las estrellas. Fue la más inolvidable noche de mi vida. Y luego se quedó callado y se veía tan triste que me dieron ganas de llorar, y ahí fue cuando lo supe. Nunca te volveré a ver, ¿verdad? Después de la gira por Japón iremos directamente a Estados Unidos, luego a Australia y luego a Inglaterra. No volveré aquí hasta dentro de dos años. Me di cuenta de que esta conversación iba a ser nuestro adiós. Fue lo más difícil que tuve que hacer, pero sabía que no funcionaría con nosotros, y pensé que sería mucho más significativo si dejáramos de hablar a propósito, en lugar de perder el contacto lentamente con el tiempo. Por mucho que intenté no hacerlo, no pude evitarlo. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos y él también lloró. Quería decir tanto, quería prometer que nos encontraríamos de nuevo algún día, pero sabía que, con él estando tan ocupado y yo yendo a la universidad pronto y teniendo que trabajar duro no sería posible. Así que dije lo único en lo que podía pensar en ese momento, lo único que sabía que era cierto. Nunca te olvidaré. Todavía estaba triste por un tiempo y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego me miró y sonrió. Por supuesto que no, soy inolvidable. Los dos nos reímos por un rato hasta nos permitimos olvidar nuestra tristeza. Hablamos por teléfono toda la noche, y nuevamente no me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que la luz del sol entró por mi ventana, y me golpeó los ojos como lo había hecho esa noche en la playa. Y luego, finalmente, colgamos. Algunos años después, cuando estaba a la universidad, recibí un mensaje de él. Dijo que estaría en Japón para un concierto, y que si quería ir podía conseguirnos un par de entradas para mí y mis amigos. Pedí cinco. Mis amigos y yo fuimos y allí estaba él. Es realmente agradable volver a verlo. Y luego, justo cuando el concierto estaba por terminar, todos sus compañeros de banda abandonaron el escenario. Y las luces se apagaron, excepto su foco. Y tocó una canción en su guitarra acústica, que nadie había escuchado antes. La canción se llamaba To Be The Bravest Girl I Know, y describió todo lo que pasó entre nosotros. No le dije a mis amigos que se trataba de mí. Era especial. Me recordaba a esa noche increíble, y luego el foco cayó sobre mí. Y todos se giraron para mirar. No me sentí muy valiente entonces, con todos esos ojos en mí. Sube al escenario, chica valiente. Dijo, y todos aplaudieron cuando se dieron cuenta de que la canción era sobre mí. Mis amigos estaban en estado de shock. Respiré hondo y caminé entre la multitud. Pero todo el miedo me abandonó y me di cuenta de que tal vez realmente era valiente. En el escenario me recibió en el medio, puso su guitarra en el atril y apagó su micrófono para que cuando habláramos fuera solo para nosotros. Ey, te extraño. Por supuesto que sí. ¿Soy genial? Se rió. Luego, con todo el mundo mirando, me besó en ese mismo momento. La multitud enloqueció de aplausos. No sé qué pasará, pero por ahora estoy feliz de ser su chica valiente. Gracias. 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 Gracias.